La idea surge desde la Cátedra Problemática de la Educación, en la que soy titular, y en conjunto con el equipo de investigación y la enseñanza que, y coorganizamos con la Secretaría de Educación del Centro de Estudiantes. En la democracia, la escuela no es otra cosa que el lugar de proyección posible del aprendizaje de la democracia justamente. Se trata de generar un espacio para la conversación, un espacio para compartir inquietudes, preguntas, y pensar juntos acerca de la escuela secundaria. Nos parece interesante poder generar este tipo de propuestas desde la facultad como espacio público, desde el cual pensar, movernos en las preguntas que hoy nos aquejan y nos preocupan respecto de la enseñanza y respecto de los jóvenes. Particularmente nos interesa tenernos en el rol que juegan los medios masivos de discusión en la conformación de dichas representaciones. ¿Cuál es la función que puede y o debe desempeñar la escuela respecto de ellos? El ciclo se organiza en tres encuentros. El primer encuentro es sobre el formato escolar y los jóvenes. El segundo encuentro sobre distintas experiencias que hacen posible pensar otra escuela. Y el tercer encuentro sobre enseñanza y transmisión. El segundo encuentro en tres encuentro en tres encuentroel professor. El tercer encuentro en tres encuentro en tres encuentros. beingislas y transmisión. Se probablemente en tres encuentros en tres encuentros señalos. El tercer encuentro en tres encuentro en tres encuentros. Gracias por ver el video